Atornamos con las informaciones, hablemos de Pedro Montenegro, la justicia ha determinado seis años de presión por los delitos que se le acusa. Durante esta jornada se llevó adelante el juicio abreviado del extraditable por narcotráfico Pedro Montenegro Paz, quien aceptó los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, dado que tenía una cédula de identidad falsa al nombre de Pedro Hotman, en la cual la justicia determinó la pena máxima de seis años de presión. Bueno, sí se ha llevado adelante la audiencia de procedimiento abreviado, en el cual ya se le ha impuesto la pena de seis años, tal como se había llegado con el presidente del Ministerio Público, en el cual la sentencia se encuentra también debidamente ejecutoriada, toda vez que tanto el Ministerio Público como el CERES y el CEGIP y el Ministerio de Gobierno han renunciado a la apelación. Él ya tiene una sentencia debidamente ejecutoriada, en el cual la señora juez la ha dictado y ha dicho que se debe cumplir en el centro de la gestión Palma Sola Santa. Recordemos que Montenegro tiene procesos pendientes por los delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y proceso pendiente de extradición a Brasil por narcotráfico. Bueno, está en investigación el tema de legitimación, digamos, que igual está en investigación, y esperaremos lo que hay en el cuaderno de investigación respecto a lo que hace el Ministerio Público y la policía. Y hace instantes el Fiscal General del Estado lo había denunciado. Se ha determinado que Pedro Montenegro no va a ser extraditado hasta que cumpla la sentencia de seis años en Palma Sola. El Ministerio Público indica que Pedro Montenegro Paz será extraditado a Brasil por narcotráfico y se realizan los trámites pertinentes, pero luego de que se cumpla la sentencia de seis años de prisión en Bolivia por los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumentos falsificados. Dentro del trámite de cooperación internacional, la cooperación jurídica internacional en materia penal, la República Federativa del Brasil ha solicitado la detención con fines de extradición del ciudadano Pedro Montenegro. Este trámite se está llevando adelante ante el Tribunal Supremo de Justicia y ha puesto en conocimiento, ha pedido la opinión del Ministerio Público para el requerimiento de la procedencia de esta extradición. A partir de tener ya conocimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre el señor Montenegro, el Ministerio Público se va a pronunciar sobre la procedencia de la extradición con efecto diferido. Es decir, que luego de que cumpla la condena que fue impuesta al señor Montenegro, se debe dar curso a la extradición. En ese sentido, el Ministerio Público presentará su requerimiento ante el Tribunal Supremo. Así es, nosotros aceptamos la extradición.